No, 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 esto es crítica mariquita ¿Por qué? ¿Me estás tomando video? No ¿Con quién estás chateando? ¿Con quién? ¿Me permites ver cuántas comentanitas tienes? Una Abre la otra Dos ¿Cuántas más tienes abiertas ahí? Tres, no Dale Tres No, ahí ya no tienes nada ¿Cuánto queda de pila? León, es que no sabes computación, que si supieras quién sabe qué harías Papá, ¿qué está haciendo? Papá, ¿qué está haciendo? ¿Desde dónde estás chateando, mariquita? ¿Desde dónde? Tú, ¿desde dónde estás chateando? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De aquí de tu casa o no? No, ahí ya no estás chateando Estoy en el país Ay, no Dime bye Bye Dile bye al video ¿Me estás tomando video? Ay, ya no sé si ya